estamos y para eso vivimos y para eso respiramos. En un restaurante, además de vender comida, te dan una sorpresa muy, muy particular. ¿Qué es lo más lindo que te gusta, Nancy, a la hora de ir a comer? De un restaurante, restaurante, bar, lo que fuese. Ahí lo que me fascina mucho es las tostaditas. ¿Tostaditas? La entrada. Mirá, coincido, ¿eh? Sí, para mí si tiene una buena entrada es porque todo lo que viene va a ser bueno. Sí, 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 coincido totalmente. Ay, qué ganas de ir a cenar, por el amor de Jesús. Qué gana de comer cualquier cosa hasta ahora, básicamente. La entrada, si es mala, es verdad que te baja un poco el nivel de lo que estás por comer después. Como una tostada media secona. Sí, o me sientas que el pan es muy viejo, que ya sabemos que el pan es viejo, pero intentá que no sea tan viejo. Y no me pongas nada si me va a hacer algo malo. Obviamente full berenjena de escabeche con pancito. Sí, o cuando te traen el quesito, no importa, con pan, porque vos cuando vayas tenés hambre. Sí, sí, ya te compró. Y cuando ves eso, es como, ay, es lo mejor, mejor, porque encima por ahí si pedís una entradita o una cervecita o algo, es como que ya sabés que la vas a pasar bien. A mí me encanta. Y hay veces cuando no te traen nada, me enoja un poco. Bueno, el tema es que en la ciudad japonesa de Nagoya, y no es Nagoya, sino que es Nagoya, te dan algo particular, te dan unos bifes, y no a la criolla, sino que te agarran y te caigan a cachetadas, básicamente, por apenas 300 yenes, que es su moneda, que posiblemente vale un poquito más que el peso, pero al fin y al cabo tienen esa cosita, ese morbito. Ahí está, 700 pesos argentinos. Mirá, mirá como me tiró acá la data. Qué bien. 700 mangos argentinos para que te peguen un cachetazo y de esa manera te filman y sos viral, ¿no? Por lo menos en tu familia, para ver al tío Quique siendo abofetado por una china. O sea, vos vas y te pegan una abofetada. Te pegan, sí. Y te pagan igual. No, vos le pagás. Pero, ¿cuál es el sentido? Y ninguno, por eso la gente está loca. Guau. Qué mala, ¿eh? En ocasiones el castigo es administrado por una sola camarera, pero en otras instancias participan varias de ellas en la aplicación de este singular correctivo que se realiza con una o dos manos y hasta puede llegar a dejar a las personas inconscientes. Mirá qué lindo, ¿no? Yo no lo puedo creer todavía, ¿eh? No a la violencia, no a la violencia, por favor. Bueno... ...